¡Aleluya! Y exaltémosle juntos hoy Entraré a tu presencia Dios Con sacrificio de alabanza Con mi canto yo te exaltaré Tu santo nombre adoraré Te daré toda la gloria Me libraste del temor Fui creado en tu justicia Tu santo nombre adoraré Exaltaré, su nombre es exaltado Exaltaré, su nombre hay que adorar Exaltaré, su nombre es exaltado Su nombre hay que adorar Entraré a tu presencia Dios Con sacrificio de alabanza Con mi canto yo te exaltaré Tu santo nombre adoraré Exaltaré, su nombre es exaltado Te daré toda la gloria Me libraste del temor Fui creado en tu justicia Tu santo nombre es exaltar Tu santo nombre adoraré Tu santo nombre adoraré Hoy levantamos tu presencia en este lugar Hoy levantamos su nombre y te decimos Señor Exaltaré, su nombre es exaltado Exaltaré, su nombre hay que adorar Exaltaré, su nombre es exaltaré Exaltaré, su nombre es exaltaré Exaltaré, su nombre hay que adorar Exáltale, su nombre es exaltado Su nombre hay que adorar Su nombre hay que adorar Exáltale Aplaudale fuerte al Señor Aleluya Nos gusta estar en tu casa, Rey